¿A dónde vas tan deprisa, sin decirme ni con Dios? Me puedes mirar de frente, que estoy enterado de todo. Me lo contaron ayer, las lenguas de doble filo, que te casaste hace un mes, y me quedé tan tranquilo. Otro cualquiera, en mi caso, se hubiera echado a llorar. Yo, cruzándome de brazos, dije que me daba igual. Y nada de pegarme un tiro, ni liarme a maldiciones, ni apedrear con suspiros los vidrios de tus balcones. ¿Que te has casado? Buena suerte. Vives cien años contenta, y a la hora de la muerte, Dios no te la tenga en cuenta. Que si al pie de los altares, mi nombre se te borró, por la gracia de mi madre, que no te guardo el rencor. Porque sin ser tu marido, ni tu novio, ni tu amante, yo fui quien más te ha querido. Con eso tengo bastante. ¿Qué tiene el niño, Malena? Anda como trastornado. Tiene la carilla de pena y el colorcillo quebrado. Y ya no juega la tropa, ni tira piedras al río, ni se destroza la ropa, subiéndose a coger nidos. ¿No te parece a ti extraño? ¿No ves una cosa rara que un chaval de doce años lleve tan triste la cara? Mira que soy perro viejo, y estás demasiado tranquila. ¿Quieres que te dé un consejo? Vigila, mujer, vigila. Y fueron dos sentinelas los ojitos de mi madre. Cuando sale de la escuela, se va para los olivares. ¿Y qué busca allí? A una niña. Tendrá el mismo tiempo que él. José Miguel, no le riñas. ¿Qué está empezando a creer? Mi padre encendió un pitillo, se enteró bien de tu nombre, te regaló unos arcillos y a mí un pantalón de hombre. Yo no te dije, te adoro, pero amarré en tu balcón mi lazo de seda y oro de primera comunión. Y tú, fina y orgullosa, me ofreciste en recompensa dos cintas color de rosa que enganaban tus trenzas. Voy a misa con mis primos. Bueno, te veré en la ermita. ¿Y qué serios nos pusimos al darte el agua bendita? Más luego en el campanario, cuando rompimos hablar, Dice mi tita Rosario que la cigüeña sagrada. Y el colorín y la fuente y las flores y el rocío. Y aquel turto valiente que está bebiendo en el río. Y el bronce de esta campana y el romero de los montes. Y aquella línea lejana que le llaman horizonte. Todo es sagrado, tierra y cielo, porque así lo quiso Dios. ¿Qué te gusta más? Tu pelo, qué bonito me salió. Pues, y tu boca, y tus brazos, y tus manos redonditas, Y tus pies fingiendo el paso de las palomas, huritas. Con la pureza de un copo de nieve te comparé. Te revestí de piropos de la cabeza a los pies. A la vuelta te hice un ramo de pitiminí, precioso. Ya luego nos retratamos en las aguitas de un pozo. Y hablando de estas pamplinas que se inventan las criaturas, Llegamos hasta tu esquina, cogidos por la cintura. Y yo te pregunté, ¿en qué piensas? Tú dijiste en darte un beso. Y yo sentí una vergüenza que me caló hasta los huesos. De noche, muertos de luna, nos vimos por la ventana. ¡Shh! Mi hermanillo está en la cuna. Le estoy cantando a la nana. Quítate de la esquina, chiquillo loco. Que mi madre no quiere. Ni yo tampoco. Y mientras que tú cantabas, Yo, inocente, me pensé Que nos casaba la luna como marido y mujer. Pamplinas, Figuraciones que se inventan los chavales. Después la vida se impone. Tanto tienes, tanto vales. Por eso, Yo al enterarme que llevas un mes casada, No dije que iba a matarme, Sino que me daba igual. Mas como es rico tu dueño, Te vendo esta profecía. Tú, por la noche, Entre sueños, Soñarás que me querías. Y recordarás la tarde en que mi boca te besó. Y te llamarás cobarde, Como te lo llamo yo. Y verás, sueña que sueña que morí siendo un chico. Y se llevó la cigüeña a mi corazón en su pico. Pensarás, No es cierto nada. Yo sé que lo estoy soñando. Pero allá en la madrugada, Te despertarás llorando. Por el que no es tu marido, Ni tu novio, Ni tu amante, Sino quien más te ha querido. Con eso tengo bastante. Por lo demás, Todo se olvida. Verás como Dios te trae, A un hijo como una estrella. Avísame enseguida. Me servirá de alegría, Cantarle la nana aquella. Quítate de la esquina, Chiquillo loco, Que mi madre no quiere, Ni yo tampoco. Pensarás, No es cierto nada. Yo sé que lo estoy soñando. Pero allá en la madrugada, Te despertarás llorando. Porque sin ser tu marido, Ni tu novio, Ni tu amante, Yo soy quien más te ha querido. Con eso tengo bastante.